Música Bienvenida a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a aprender a preparar unas deliciosas costillas de cerdo en salsa de cirvela, así que si quieres saber cómo se hacen quédate a ver este video. Para la salsa de cirvela vamos a comenzar agregando media taza de azúcar mascabado, 100 gramos de cirvela pasa sin hueso, una ramita de canela y un litro de agua. Vamos a dejar que todo hierva por 15 minutos y apagamos. Música En cuanto nuestro almíbar esté listo vamos a retirar la canela y vamos a colocar el resto de los ingredientes en la licuadora. Música Dos cucharadas de vinagre de manzana Música Y licuamos todo perfectamente. Música Música Para hornear las costillas vamos a usar una charola forrada con papel aluminio. Música Música Vamos a colocar todas las costillas en nuestra charola. Música Agregamos una cucharada de sal sobre todas las costillas. Música Y bañamos con toda nuestra salsa de cirvela. Música Cubrimos con papel aluminio y lo llevamos a horno precalentado a 200 grados por dos horas. Música Después de las dos horas de cocción sacamos del horno nuestras costillas y servimos. Música 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 Y para acompañar podemos utilizar la misma salsa de cirvela de la cocción de nuestras costillas. Música Ahora que ya sabes hacer estas deliciosas costillas de cerdo en salsa de cirvela no te olvides de seguir todo nuestro contenido en la página oficial de Cocina Delirante en www.cocinadelirante.com Y de seguirnos en todas nuestras redes sociales. No te pierdas nuestros videos nuevos cada semana y nos vemos en la próxima. Música Música